Vive y siente Nuestro diario Occidente, vive y siente el occidente colombiano Los saludamos desde la sala de redacción del diario Occidente Cuatro policías y dos civiles fueron asesinados esta mañana por la FARC en Caloto, Cauca Los hechos se presentaron luego de que un helicóptero aterrizara en la cancha de este municipio para dejar una alta suma de dinero que iba a ser llevado al banco agrario de esta localidad Los policías que cuidaban esta operación fueron sorprendidos por los múltiples disparos de fusil que ocasionaron el trágico resultado Aún se desconoce cuánto dinero se llevaron los subversivos En otras informaciones, hoy el presidente de la República, Juan Manuel Santos, lanzó una nueva advertencia al AFAR Santos dijo a la insurgencia que si siguen cometiendo delitos y siguen utilizando la violencia el único camino que les queda es la cárcel o una tumba Recuerden que el diario Occidente es el primer diario gratuito del país Lo encuentran en puntos de alto tráfico o ingresando en internet a www.diariooccidente.com.co Diario Occidente, siempre en la región, siempre contigo No, no. No, no.